partieron la caciquita por el centro de la delantera segunda ubicación por los palos legend tercero de joy cuarto se ubicó franco diablo quinto cojo sexto por fuera vida sobrosa séptimo más abierto nanny arch octavo quedó chino matador noveno trío baracaibo décimo lombardi curva los 900 en la última ubicación telemática penúltimo orkin de joy en la delantera la ventaja sobre la caciquita tercero por fuera vida sabrosa cuarta legend quinto por fuera nanny arch sexto por el centro franco diablo en el séptimo por fuera lombardi girando la curva octavo ghost joke noveno por los palos chino matador están en tierra derecha y la caciquita en la delantera segundo por el centro de joy violenta sobella de lombardi por fuera pasa al segundo lugar va cortando distancia por el centro franco diablo van a enfrentar los 200 metros finales por fuera lombardi al primer lugar segundo franco diablo tercero más abierto amor patrio que pasa al segundo amor patrio comienza a cortar distancia en los últimos metros amor patrio alcanzando amor patrio pasó al primer lugar fácil gana amor patrio segundo lombardi tercero chino matador cuarto trío baracaibo quinto franco diablo en el sépto ghost joke séptimo por los palos quedó france ley octavo orkin novena la caciquita décima telemática undécima isipisi último lugar es para legend nanny arch vida sabrosa y de joy el franco i me novena la cac qu fe perdón in así ¡Gracias! La Caciquita por el centro de la delantera Segunda ubicación por los palos Leyen Tercero DeJoy Cuarto se ubicó Franco Diablo Quinto Coyou Sexto por fuera Vida Sobrosa Séptimo más abierto Nani Ars Octavo quedó Chino Matador Noveno Trío Baracaibo Décimo Lombardi Curva los 900 En la última ubicación Telemática Penúltimo Orkin DeJoy en la delantera La ventaja sobre La Caciquita Tercero por fuera Vida Sabrosa Cuarta Leyen Quinto por fuera Nani Ars Sexto por el centro Franco Diablo En el séptimo por fuera Lombardi Girando la curva Octavo Ghost Jou Noveno por los palos Chino Matador Están en tierra derecha Y la Caciquita en la delantera Segundo por el centro DeJoy Violente Sobella de Lombardi Por fuera pasa al segundo lugar Va cortando distancia por el centro Franco Diablo Van a enfrentar los 200 metros finales Por fuera Lombardi al primer lugar Segundo Franco Diablo Tercero más abierto Amor Patrio que pasa al segundo Amor Patrio comienza a cortar distancia Los últimos metros Amor Patrio alcanzando Amor Patrio pasó al primer lugar Fácil Gana Amor Patrio Segundo Lombardi Tercero Chino Matador Cuarto Trío Baracaibo Quinto Franco Diablo En el sexto Ghost Jou Séptimo por los palos quedó Frank Slade Octavo Orquín Novena la Caciquita Décima Telemática Undécima Isipisi Último lugar es para Legend Nani Arch Vida Sabrosa y DeJoy Décima Telemática Décima Telemática